¡Sí! ¡Yeah! El tipsazo ganador para ti, para mí, pa' la cuerpa y pa' ser feliz. Hoy vamos a hablar de algo súper importante porque muchas veces, mi querido Alfonso Espejadillo, la gente dice, no, es que yo quiero lograr todo en la vida, cuerpazo, todo. ¡Todo! ¡Quieren todo! ¡No tienen llenadera! Y lo quieren ya. Así es. Pero este año no puedes lograr tus cosas en ningún año. Si no eres una persona feliz, exitosa, si no tienes hábitos, si no tienes un plan, nunca vas a llegar a la meta. Y me preguntaron mucho, es el fin, oye, quiero hacer dieta, pero quiero, quiero, quiero y no inicio. Quiero ir al gym, tengo todas las ganas, quiero ir, quiero ir, quiero ir, no voy. Oye, no tengo para el gym, me quiero ir al parque a correr, estoy que voy, no jalo. ¿Qué tengo que hacer? Pues hoy vamos a hablar de estos tips que yo les puedo dar, que a mí me han funcionado para poder tener la cuerpa sabrosa, la mente tranquila y todo suculento. ¡Todo! ¡Sí! Me parece muy bien y puedo corroborar esta información, todo es suculento en esta cabina. Suculentísimo. Oigan, no, ya, es súper importante crear hábitos efectivos para poder ser una persona exitosa. Todo el esfuerzo que hagamos valdrá la pena cuando veamos todos los sueños materializados. Me quedé con una frase que vi el fin de semana intensamente en la cabeza, que decía, es mejor preocuparte por una hora que vas al gimnasio que 23 por lo que comes. Y dije, tiene toda la razón, ¿no? Porque lo dices, ay, no, no como esto, pero no te paras ni aunque te jalen con grúa, ¿no? Ajá. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el primer punto? Hay que levantarnos temprano. Yo sé que todos los que nos están escuchando son mañaneros, ya sabes. Madrugan con nosotros. Sí, claro, pero es bien importante ir aprendiendo a no posponer la alarma. Está comprobado, ¿eh?, que las personas más exitosas se levantan tres horas antes de empezar su jornada laboral. ¿Por qué? Porque se despiertan, se arreglan, hacen ejercicio, o sea, tienen muchos hábitos antes de llegar al trabajo. Sí. Y ya llegaste al trabajo y dices, ya estoy del otro lado, papá. O sea, ya saliendo obtengo vida, puedo ver a mi pareja, a mi novia, a mi mamá, la, 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 la. Entonces, esto es algo súper importante. Hay un libro muy interesante que habla de levantarse todos los días a las 5 de la mañana y que esto te permite tener un control sobre tu vida y tu día a día. O sea, es una maravilla. Luego les traigo el nombre así completito para que, bueno, yo lo escuché, pero o lo lean o le hagan lo que quieran. Pero esto dice, dice que tú creando el hábito de levantarte a las 5 de la mañana todos los días, puedes darte un tiempo para ejercitarte físicamente, darte un tiempo para meditar y comer bien. Y ese hábito va a hacer que tu día a día sea monumental y maravilloso. Ahora, el siguiente punto que es súper importante. Les ha pasado que conocen a las 3, que neta dices, ay, y que todo el tiempo se están quejando y que nada le sale en la vida y que todo es malo y negativo. Un par, un par por ahí conocemos. Sí, 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 ¿cómo no? Conocemos a uno igual, ¿no? ¿Tal? Como a 3, como a 3. Oiga, no, es súper importante convivir con personas que te inspiren. No sé si les han dicho, llévate, o sea, mi mamá me decía siempre, llévate con fregones para que seas fregona. No te lleves con burros porque te vas a volver burra. Ese consejo me encanta, o sea, júntate con gente más lista que tú. Es lo que siempre dicen. Sí. Este, y pues, híjole. Ya lo entiendo a todos mis amigos, o sea, no los culpo. No, pero es bien importante elegir que las personas que te rodean quieran el éxito y quieran triunfar y luchen por algo. Eres tan exitoso como aquellos con los que te rodeas. ¿Por qué? Porque siempre que estás en un grupo te sueles enrolar a hacer las actividades que ellos quieren. Entonces, si todos tus amigos están a dieta y todo, y se están cuidando y bla, bla, y dices, ay, yo también quiero. Si tus amigos son trabajadores, son chambeadores, o están aspirando a más alto, tú aspiras más alto. Si todos son unos flojonazos, buenos para nada, no les interesa nada, pues así vas a estar tú. Vas a decir, ay, bueno. No sé si te ha pasado que estás, no sé, no quieres tomar. Y estás con todos tus cuates borrachos. Y te vas, ay, ya, una chela, no pasa nada. Y en algún momento caes. Qué obvio. Entonces, hay que eliminar esas, pues, relaciones tóxicas que tengamos a nuestro alrededor. Sí, claro. Porque no suman nada. Si no te suma, bye, para que no te reste. Por ejemplo, si estás teniendo problemas con la bebida y uno de tus objetivos es bajarle dos cucharaditas al jarabe, pues no te va a servir de nada seguirte juntando con esta gente que lo que está propiciando es como sabotear. Claro, todos tus objetivos. Porque tú estás eligiendo con quién estás. Pero te dejas llevar. O sea, muchas veces, mira, tus amistades, puede ser en tema laboral de, ay, qué flojera. Y no, no hagas nada. Ay, tú no hagas nada. Al fin y al cabo, el jefe no sé qué. Ay, yo no voy a hacer nada. Y esas personas contaminan a las demás porque dicen, ay, si él no hace nada, ¿por qué yo voy a hacer? Y se empieza a hacer ahí un lastre asqueroso por estas personas tóxicas, por eso elimínenlas. Ahora, otro punto bien importante es hacer ejercicio y movernos. Entonces, ayer soñé que me mudaba de casa, o sea, me cambiaba a un edificio que me encanta, que siempre me ha gustado. Y está enfrente del parque a la vuelta de casa de mi mamá y soñaba que veía el parque y yo me bajaba y me salía a correr al parque todos los días. Entonces, que no sea solo un sueño, Paula, hazlo, ¿no? Pero aunque te cueste trabajo levantarte de la cama para ejercitarte, de verdad, esto es un hábito de las personas exitosas reales. Reales, ¿no? Que es una disciplina que te cambia la vida. No tienes que pasar horas. Ayer, este, entre las personas de mi familia que fue, tengo un amigo que es cónsul de una embajada y fue con su esposa. Y el cónsul me decía, es que, le digo, ¿cuánto tiempo te vas al gym? Tres horas. Y yo, ¿qué? Dijo, ¿por qué tanto, no? Tres horas y cuatro si hago cardio. A ver, gobiérnate, o sea. Sí. Entonces, obviamente no tienes cuatro horas para estar en el gimnasio, acaso que no hagas nada, ¿no? Bueno, o sea, él es jefito, pero ya después saliéndose va al gym. Pero con que vayas 30 minutitos a hacer ejercicio aeróbico, caminar, andar en bici. O sea, busca el ejercicio que te haga sentir bien porque de verdad lo vas a agradecer. O sea, tu cuerpo va a decir, ay, qué rico. Digo, miren, les dije que yo me puse a dieta desde el jueves pasado. Sí. Sí. Jueves. Sí, 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 que fue lo de la fruta. Sí, es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, llevo cuatro días y empezando el lunes, o sea, cinco, y me siento muchísimo mejor, ya fluida, ya. O sea, como digo, ay, o sea, me siento saludable. Con cinco días, que esto ya es un hábito, ¿no? Pero intenten hacer estos cambios. Ahora algo. Ya eres capaz de hacer una lagartija sin que se te regrese el recalentado, ¿no? La dona. No, oye, no, pero algo súper importante también, que esto es para todo. Hay que agradecer lo que tenemos. Ser agradecido es un hábito súper importante para ser exitosos, neta. ¿Por qué? Porque tenemos estos lastres que les digo, que yo conozco a uno en especial y le huele la boca bien feo. ¿Por qué por tanto tema emocional? Dicen que las personas que les huelen la boca así intensamente es porque tienen muchos problemas. Es neta, es neta. Dicen que se guardan las cosas tanto y que tienen tanto coraje que por eso les huele la boca. Yo creo que un cepillito y una buena pasta de dientes, por favor, ¿no? Te la encargamos. Sí. Oye, no, pero ¿sabes qué? Tenemos la mala costumbre de abrumarnos con el es que si yo hubiera sido tal persona, es que si a mí me hubieran dado tal puesto, es que si a mí me hubieran dicho que sí. Y si hubiera, 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 hubiera y el hubiera no existe y nos causa una ansiedad horrible. Entonces, ¿qué hace la gratitud? Esto nos impulsa a que seamos exitosos, a que nos centremos en lo que nos hace feliz, en que valoremos lo que tenemos. O sea, ¿hoy agradecieron algo? ¿Hoy agradecieron? Porque solo pedimos, pedimos, pedimos. Agradece algo, Alfonso Cajadillo. Yo agradezco tener a mis papás conmigo, a conservar a parte de mis abuelos conmigo. Sí. A que todo salió muy bien en dos mil veintitrés, en dos mil veintidós, perdón, con el nacimiento de Ema. Sí. Que no hubo ninguna complicación, todo fluyó excelente. Y sí, creo que vale mucho la pena el meter freno de mano. Para decir, oye, te han pasado cosas muy buenas y eres afortunado. Por supuesto. Y siempre, siempre tenerlas enfrente de ti es bueno. Es algo bonito. Para que te mantengas motivado. Y también esta, veía ayer una entrevista con Juanes, de a pesar de Juanes ser un músico muy cotizado, con mucha, dice, yo no hay día en que no hable con mi mamá. Claro. Y dice, o sea, yo a través de los años he visto como a mi mamá de repente ya se le empiezan a olvidar las cosas y me duele mucho. Pero el poder estar en contacto con ella aminora mucho estos, o sea, quiero, quiero ser una persona familiar, no olvidarme de esos lazos y bien por Juanes. No, y hay que agradecer, o sea, hay que agradecer todo desde tu familia. Agradezco que tengo que comer, agradezco que hoy desperté, agradezco que tengo esta agua para bañarme, agradezco que tengo vista, agradezco que tengo trabajo. Mientras no te agradezcas, todo va a fluir de manera más positiva. Ahora, otra cosa que yo recomiendo es leer cosas positivas y leer libros de personas exitosas. Entonces, si tú tienes algún libro o alguna persona que te inspire o no, puedes buscar en internet, pero leer éxito de otros o leer consejos de otros. Porque un libro a mí se me hace una joya, o sea, son personas que han dedicado su vida a estudiar y te lo reducen a 200 páginas. Y ellos se tardaron seis años en escribírtelo. Entonces, es información apreciadísima. Y cuando tú lees cosas positivas, dice un estudio que esto se fortalece, fortalece tu sentido de empatía. Y también súper importante es establecer las prioridades. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? No hagas un pergamino, no te manches. A ver, quiero cinco cosas. ¿Cuál es mi top five? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo lo voy a hacer? A, B, C, D, E, F. Y pegarlo en tu refri, pegarlo en tu, donde tú quieras y hacerlo. Mucha gente cuando se pone a dieta, pega una fotografía de lo que quisieran ser en el refrigerador. Entonces, ya cuando vas a llegar, dices, oh, híjole, si quiero este cuerpo, agüero, no. Entonces, ponte estos como avisos y recuerdos en todos los lados donde estés para que tengas la cuerpa, el trabajo, lo que tú busques. Porque todo el mundo busca cosas diferentes, ¿no? Y hay gente que quiere cosas súper top, quiere ese trabajazo, pero no se establece objetivos para llegar ahí. Claro, sin objetivos no llegas, nunca. Eso es como aventarte al mar y empezar a nadar sin saber a dónde vas, ¿no? Sin a ver qué pasa y difícilmente va a ocurrir algo si no tienes claro hacia dónde quieres llegar. Que sería como navegar en atole un poco, ¿no? Te vas a cansar de patalear antes de llegar a tierra firme, definitivamente. Establece tus objetivos y que no sean 10 mil objetivos porque es poco a poco. A corto, a mediano y a largo plazo. Y por último, dormir. Dormir es lo más importante y esto a mí me ayudó muchísimo al fin de semana. O sea, necesitamos darnos este reset, que nuestro cuerpo descanse. Que todas nuestras células, nuestro cerebro, nuestro corazón, todo se pueda regenerar. Es súper importante porque si quieres llegar a tus objetivos y no duermes y no comes bien y no descansas, no lo vas a lograr. Espero les funcionen estas cosas que a mí me sirven para estar siempre saludable, nunca insaludable. Ganador, ganador, ganador. ¡Sí, señor! Muchas gracias.